Televidentes, mucha atención porque la jueza 11 de conocimiento del caso de Luis Andrés Colmenares acaba de dictar sentencia absolutoria a favor de Laura Moreno y Jessy Quintero. Recordemos que las dos han enfrentado juicio por el delito de coautoría impropia en homicidio, de encubrimiento y falso testimonio. Pero por supuesto, ellas no mataron a Luis. Aquí se tiene que llegar a determinar quién le causó la muerte y quién lo ordenó, porque esto no termina hoy. La justicia, así ciega como es, solamente debería fijarse en el dolor de esa madre, que eso es insuperable. Esa pobre mujer ya no será feliz el resto de su vida. Siempre le faltará a su hijo. Ahora los abogados de Laura Moreno y Jessy Quintero estudian demandar a la nación por vincularlas en la muerte del joven sin tener pruebas suficientes. Desde Bogotá les informa Natalia Ruiz.